Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar SaberSinFin.com Radio. Con una atención de su propietaria, Elisa Rivera Calleja, y más de 60 años al servicio de su salud, Farmacia Belén le ofrece, además de venta de medicamentos de patente, una atención personalizada con consejería médica. Farmacia Belén, ubicados en la avenida 4 Poniente, número 713 del centro de la ciudad de Puebla, y números de teléfono 232 51 40 o 242 25 44. Estimadas, estimados oyentes del programa Misterios del Alma Tierra, Hola, soy Pachi Villar de Paúl. Es un enorme honor SaberSinFin.com en México, en Radio Jara Argentina, a tu lado siempre, contar con vuestra presencia para con este nuevo programa, Paralelo a Opología, que tengo el honor de poder desarrollar hoy para todas y para todos vosotros. Hoy vamos a tener a Xesco Izquierdo también con nosotros. Ahora os cuento en lo que va a participar con un servidor para tratar de desarrollar. En una primera parte del programa vamos a escuchar unos audios generados hace muy pocos días ya, para con investigación, como tenéis ahí título del programa, de qué protocolos tienen los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes áreas de competencias geográficas. Es el caso, iniciamos investigación para con la Archaina, policía de la Comunidad Autónoma Vasca, en Euskadi, en el País Vasco, y con los Mossos de Escuadra, también responsables de la seguridad en el ámbito geográfico de Cataluña. Entonces, bueno, el programa luego trata sobre el miedo, el miedo también en ufología, y paralelo a eso también, el inicio de investigación, pues, no sé si el miedo o qué, también por familiaridad, por yo haber nacido en el País Vasco y haber vivido también en Cataluña mucho tiempo, bueno, pues, me siento más corajoso de poder empezar a investigar eso con esos cuerpos de seguridad del Estado y no los de ámbito nacional, que serían Policía Nacional y Guardia Civil, que también intentaremos, intentaré. Entonces, estimados, estimados oyentes, vamos a escuchar esos audios del primer contacto y donde genialmente, súper profesionalmente, nos dirigen al punto siguiente, que es el que iremos desarrollando y en programa tendréis noticia. Vamos a escuchar también aquel día, 30 de octubre de 1938, el famosísimo escritor Orson Welles, leyendo en su programa de radio aquel día el libro La Guerra de los Mundos, de H.G. Welles, bueno, se organizó la que se organizó y desde ese punto, desde esa fecha, es cuando el otro día, después de plantear este nuevo programa para con Sesc Izquierdo, que tendremos ahora con nosotros para el desarrollo de esto, él me decía, bueno, Pachi, creo que puede ser punto de partida para ver todo lo paralelo al miedo, instalado también en ufología, que desde aquel día, pues también fue una fecha importante para cómo se vivió eso, ¿verdad? Lo desarrollaremos ahora. Se vivió, como una gran mayoría planteaba, que era la agresión de guerra desde otros mundos para con el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, todo eso, Poporri, y continuamos el programa. Un enorme placer estar con todas vosotras, con todos vosotros, Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar de Paul, hoy con Sesc Izquierdo, de nuevo, empezamos el programa. Yet, across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds, as ours are to the beasts in the jungle, intellects vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came... Comisario Viteria Gasteiz, buenos días. Hola, muy buenos días. Mire, me presento, soy Pachi Villar de Paul, del programa Misterios del Alma Tierra, en Radio JAR, a tu lado siempre en Argentina, también en SaberSinCin.com México, Radio y Televisión, y en España participo en diferentes cadenas. Nosotros tocamos ufología y mi llamada es, quisiera empezar a ver qué camino necesito hacer para tener comunicación desde alguien de ustedes, de la Archaina, yo soy nacido en San Sebastián, entonces quería saber cuál es el protocolo, que si quisiéramos saber, somos bastantes miles de oyentes, quisiéramos saber cuál es el protocolo de actuación que tiene establecido, por ejemplo, la Archaina, para situaciones de avistamiento, ovni, vamos a decir, de encuentro, de interactuación con objetos volantes no identificados. Entonces, gracias por escucharme. ¿Me puede usted pasar con alguien para ver de cómo tengo que establecer recorrido para poder tener información de ustedes, por favor? Vale, le voy a dar un correo electrónico, que sería la dirección de la Archaina, entonces hace usted la petición oficial allí y ya le contestará desde comisaría, para explicarle cómo es, porque nosotros, yo estoy aquí simplemente en el teléfono. Muy bien, vale, dígame el correo si está... Un segundo que lo localizo y ahora le denme un segundo, por favor, ¿vale? Sí. Un segundo que lo localizo. Vale, he encontrado. Sí, muy bien. A, D, M, o sea, todas minúsculas. A, D, E, M, tres letras, A, D, M. Exacto, guión bajo. Perdón, ¿eh? A, D, M, guión bajo. Un segundo. ¿Gasteis? ¿Perdón? ¿Gasteis? ¿Gasteis? ¿Es las dos con Z o las dos con...? La primera es con S y la segunda es con Z. Vale, ¿gasteis? Sí, ¿qué más? Arroba. Arroba. Erchencha.eus. Un segundo. Erchencha.eus. ¿Este es un correo electrónico, vamos a decir, para el público en general, para recabar información, para ponerse en contacto para cualquier tipo de cosa o qué tipo de correo es este, por favor? Es un correo de la Administración de la Comisaría Vítero de Gasteis, donde se suelen hacer las peticiones, pues, ya testados y, pues, esas clases de peticiones. Muy bien. Y luego, gracias, ¿eh? Por la información. Se ve usted tan amable. ¿Hay un departamento de prensa en la Archaina al que podría también acudir o tiene usted conocimiento? Sí, también tenemos un departamento de prensa. Ahora no tengo aquí exactamente la dirección, pero le digo, si hace usted la petición, a través de eso le facilitarán algún teléfono de contacto. De acuerdo. Voy a hacerlo. Le agradezco mucho. Perdone usted mi insistencia. Sabe lo que es un locutor de radio, ¿verdad? Si tiene usted un minuto más es simplemente por acabar de despejar alguna deuda más que tengo. Entonces, ¿no tiene usted en este momento ninguna posibilidad de hacerme el enorme favor de localizarme exactamente cuál es el correo para con atención de prensa, información de la Archaina, el número de teléfono? Es decir, voy a hacer el camino que usted me dice, voy a escribir a este correo, pero ¿no puede usted hacerme el enorme favor de facilitarme el contacto para con prensa de la Archaina? Espera un segundo. Gracias. Gracias. Se lo agradecería mucho, la verdad. Gracias. Gracias. Ya estamos metidos en una cortica. Gracias. Telefono. Estre. Está ya el C de la Arch. Muy bien. ¿Veis a...? Pues es que estoy viendo aquí y no tengo yo esa posibilidad. Vale, lo buscaré. Intentaré buscarlo y si esto ya le llamaría yo a este número de teléfono que me cuenta aquí. Vale, genial. Muchísimas gracias. Yo también lo voy a buscar en internet y de todas formas voy a en principio escribir este correo y solicitarles también esa información si no la consigo. 32 millones de personas que están escuchando en radio. En el próximo 24 horas, no mucho change en temperatura. A slight atmospheric disturbance de un determinado origin es reported over Nova Scotia, causing a low-pressure area to move down rather rapidly over the northeastern state, bringing a forecast of rain accompanied by wind of light gale force. Maximum temperature 66, minimum 48. This weather report comes to you from the Government Weather Bureau. We take you now to the Meridian Room in the Hotel Park Plaza in downtown New York, where you will be entertained by the music of Raymond Raquello and his orchestra. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Campesita. Comunicación. Hola, muy buen día. Hola. Es portavocía, ¿verdad?, de los Mossos de Escuadra, ¿verdad? Sí. Muy buenos días. Mire, me llamo Pachi Villar de Paul. Soy director conductor del programa de Radio Misterios del Arma Tierra, en Radio Jara, a tu lado siempre en Argentina, en Sabersinfin.com, México, Radio y Televisión. Y depende de temporadas, paso en diferentes cadenas aquí en España. Yo quería saber cuál sería el recorrido que tendría que establecer para comunicar con el portaveu, o la portaveu, para que nos diera información de una inquietud que tenemos, que es que cuáles son, vamos a decir, los protocolos de seguridad que tienen establecidos diferentes cuerpos de seguridad, por ejemplo, los Mossos, para, con situaciones de avistamiento, ovni, de encuentro, vamos a decir, con objetos volantes no identificados. Pues, paralelo a eso, quisiera poder tener oportunidad de tener una entrevista o tener comunicación para con unas preguntas, para con el portaveu o la portaveu, ¿eh? Es básicamente ese el motivo de mi llamada. Jesús, estás con Catarro, estamos todos igual, sí. Es fatal, es fatal. Es que ni hay mucha gripe, no pasa. Yo el truco de aquí de Castelló, y ni a un pueblo de aquí al Comprat, que son 170 habitantes, que los 170 están enfermitos. ¿Cipados? Sí, el pueblo es venasal, ¿eh? Si quiere usted confirmarlo en noticias, es una cosa que se ha pasado por televisión estos días atrás, que estábamos además sin comunicados por nieve. Todo el mundo es gripado, increíble. Aquí en Castelló. A ver, para que te explico. Mira, yo te doy un correo electrónico. Sí, muy bien. ¿Vale? Es el de... ¿Quieres para apuntar? Sí, estoy en ello, ya. Comunicación, como comunicación, pero sin la N final, comunicación. Vale, comunicación. Punto Mossos. Punto Mossos. Arroba. Arroba. Gencat, de Generalitat de Cataluña, gencat. Gencat. Punto cat. Vale, pues muchísimas gracias. En este correo nos pones quién eres, para qué trabajas, ¿vale? Sí. Y exactamente, ¿qué es lo que necesitarías? Pues mira, necesitaría una entrevista para hablar de esto y esto y esto. Vale. ¿Cuándo necesitarías que fuera la entrevista? ¿En qué formato? Si es un enlace telefónico o... Ajá. Pues en personal o... Bueno. Y entonces, bueno, y de la temática, ¿qué queréis hablar exactamente? Gracias, genial. Nosotros lo elevamos... Muy bien. ...y os decimos algo lo antes posible. Vale, genial. Muchísimas gracias. Se lo mirarán mañana, porque nosotros el fin de semana estamos de guarda. Vale. Pero bueno, ya lo verán aquí en el correo. Después ya se lo miran. Yo tengo dos niños, pequeñitos. Mi mujer trabaja en hostelería al fin de semana. Hoy se va a trabajar ahora también, vendrá tarde. Hoy me va a ser imposible, pero en unos días haré que lleve este correo. Ah, bueno, no, cuando nos vaya bien, no hay problema. Sí, te digo... Vale, el correo se lo miran cada día. Vale, pues muchísimas gracias. De todas maneras, hoy no se lo iban a mirar, porque ya te digo que hoy estamos de guarda, o sea que no te preocupes. Vale, genial. Oye, muchísimas gracias por todo, que te recuperes pronto, que seguro que sí, que no es nada. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Buen día, adeo. Adeo, adeo. Popular Stardust, Raymond Rickello and his orchestra. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Raymond Rickello and his orchestra. We are ready now to take you to the Princeton Observatory at Princeton, where Carl Phillips, our commentator, will interview Professor Richard Pearson, famous astronomer. We take you now to Princeton, New Jersey. Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong split in the series. Through this opening, I can see a sprinkling of stars that cast a kind of fausty glow over the intricate mechanism of the huge telescope. The ticking sound you hear is the vibration of the clockwork. Professor Pearson stands directly above me on a small platform, peering through the giant lens. I'll ask you to be patient, ladies and gentlemen, during any delay that may arise during our interview. Besides a ceaseless watch of the heavens, Professor Pearson may be interrupted by telephone or other communications. During this period, he is in constant touch with the astronomical centers of the world. Professor, may I begin our questions? Any time, Mr. Post. Professor, would you please tell our radio audience exactly what you see as you... I'm singing... I'm singing... I'm singing... I'm singing... I'm singing... Shesco. Hola. Hola, muy buena noche, Shesco. Buena tarde. Estamos en directo, empezamos a grabar, ¿alguna duda o nos lanzamos? No, nosotros siempre tendremos dudas, por eso hacemos este programa de radio. Claro que sí. Bueno, pues vamos, ¿eh? Estimados, estimadas oyentes del programa Misterios del Alma-Tierra, después de este inicio del programa tenemos ya con nosotros a nuestro querido Shesco Izquierdo. Shesco Izquierdo, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches, perfectamente. Aquí hemos sobrevivido a una serie de tormentas, lluvias, pero sobrevivimos. Genial. Año de nieves, año de vienes. No ha sido el caso exactamente en la costa, sí en el Pirineo, ¿verdad? Pero, bueno, somos... Vamos a ver la botella medio llena, como siempre nos aconsejas fantásticamente, ¿verdad? Entonces, solo, querido Shesco, nos queda decir que Cantinflas, Mario Fortino Alfonso Reyes Moreno, nos proteja. Y vamos con este programa, querido Shesco, que veíamos inicio un poco y ahora vamos con el miedo, ¿verdad? El miedo instalado en ufología. ¿Cuál era el título exactamente que nos sugerías? Un título fantástico, Shesco. Sí, es ufología atrapados en el miedo. Atrapados en el miedo, ¿verdad? En ufología, el humano atrapado en el miedo siempre, ¿verdad? Entonces, vamos a luchar contra eso. Querido Shesco, decíamos, hemos puesto... Has podido oírnos también en sintonía de aquel primer programa de radio que para con lo UFO, leyendo el escritor Orson Welles, la novela La guerra de los mundos de H.G. Wells, se organizó lo que se organizó y genialmente tuviste la brillante idea de que ese podía ser punto de partida hoy para programa, para ver los miedos en ufología, ¿verdad? En aquella ocasión, bueno, se organizó una terrible, ¿verdad? Pues sí, resulta que hoy en día se considera que es la primera génesis de lo que hoy en día llamamos fake news. Se organizó una tremenda a partir de la radio. En aquel momento, Orson Welles, que no solo era escritor, era también un actor, en este caso estaba trabajando en radio. Posteriormente lo conocemos más por cine y hizo un experimento que en principio tenía que ser una experiencia bastante pueril, ¿no? Era una retransmisión de radio donde además a los oyentes se les advertía cada periodo de tiempo de que era ficción. Sin embargo, como los oyentes sintonizaban la radio de modo esporádico, creyeron que lo que estaba sucediendo era real. Esto pasó en 1938, el 30 de octubre, que era la víspera de Halloween, que Halloween en el mundo anglosajón tiene la connotación que todos sabemos, que sería para tus oyentes sería la noche de difuntos. Exactamente. Pero sí, como en lugares como en México tiene una significación, en los países de origen anglosajón tiene una connotación más sujeta a lo que sería el miedo. entonces con su coral de actores que era el Mercury Theater y tiene un experimento donde los extraterrestres invadían la Tierra. De manera que proporcionó tal impacto y tal pánico que se considera según estudios posteriores que 1,7 millones de estadounidenses realmente creyeron que los extraterrestres habían llegado al planeta. O sea, 1,7 millones de estadounidenses entraron en pánico prácticamente, ¿no? Empezaron a, supongo, se vivieron situaciones al límite, ¿no? Con sus familias, con preocupación enorme, ¿verdad? Que se estaba viviendo de una manera como si fuera real, ¿verdad? Por pesar de que, como muy bien dices, cada X minuto se advertía que era un simple juego, ¿no? Efectivamente. Se ha calculado en investigaciones posteriores que es 1,7 millones no era la población de hoy en día en Estados Unidos, o sea, era muy inferior, se hacía una proporción muy elevada, esto se hacía desde la CBS del momento en Nueva York, se asustaron y 1,7, 1,2, perdona, y entraron directamente en pánico, de medida que sus conductas quedaron modificadas con el hecho de huir de la ciudad, de colapsar centralitas telefónicas, como creo que tú has intentado conectar con ciertas puertas de seguridad y se bloqueó el sistema durante unos días. Tengamos en cuenta que luego la prensa también un poco ayudó a amplificar el fenómeno, o sea, que eso demuestra que somos muy susceptibles de ser manipulados a través del miedo. Ese fue, digamos, un ensayo que no era la finalidad ni el objetivo de Orson Welles que tuvo sus penalizaciones por haber hecho semejante experimento pero que digamos que marcó un precedente que podíamos considerar que hoy en día aún estamos arrastrando. ¿Y cómo estamos ahora, Sesco? ¿Estamos en algún punto diferente o estamos bastante paralelos a aquel punto en general? Hoy que vamos a hablar del miedo en ufología, ¿verdad? ¿Hemos avanzado mucho o hemos avanzado muy poco, querido Sesco? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que para con la ufología el miedo y enlazando como muy bien decías en este caso también, por ejemplo, las sex news, ¿no? Ha cambiado mucho en estos casi 80 años el mundo, el concepto para con ufología, ¿dónde crees que estamos ahora, el miedo hoy, por dónde anda en ufología? Claro, en ufología si si tuviéramos otra condición humana más escéptica quizás digamos, no, esta experiencia nos sirvió para prevenirnos a que podemos ser manipulados, a que nos pueden engañar, sin embargo, desde mi perspectiva y yo creo desde una perspectiva general, lo que se ha hecho es de alguna manera perfeccionar estos sistemas por los cuales nos pueden controlar, pueden derivar a teorías que no son ciertas, por lo tanto diríamos que se ha sofisticado mucho más el modo en el cual se puede manipular a la gente, eso es evidente. No sé si es momento de incidir en ello, el otro día preparando este programa me hacías me comunicabas fantásticamente como después a los pocos años no muchos años después vamos a decir sí que se hizo un experimento paralelo a otro experimento que se estaba haciendo que fue el dar a conocer al público la obra El Mago de Oz ¿te parece que hablemos un poquito de eso o lo tienes previsto para más adelante o va un poquito a colación después como otro fenómeno importante que aparece en vamos a decir esa parte de la posibilidad de manipulación desde los medios de comunicación que supongo luego desarrollaremos un poco más ampliamente porque es algo muy actual ¿verdad? y que en los últimos años se ha propagado de una manera que además todos podemos casi identificar mirando a la historia ¿verdad querido Sesco? Sí El Mago de Oz que no teníamos previsto comentar pero ya que es un programa dinámico digamos que sirvió también sin que sea conocido por la mayoría de oyentes probablemente como un experimento de lo que sería el condicionamiento subliminal es decir aquello que en principio no se percibe entonces yo te comentaba que El Mago de Oz en su momento se estrenó fue un fracaso comercial los estudios habían destinado mucho dinero a esta producción de hecho una de sus estrellas en aquel momento era Judy Garland la novia de América la novia de América y fracasó comercialmente pero aquella aquella producción estaba impregnada de lecturas que esto no se ha acabado de descifrar quien las quien las de alguna manera las introdujo hay varias teorías tanto conspiranoicas como menos conspiranoicas digamos que las más conspiranoicas es que detrás de todo esto había una una secta en el sentido amplio era una una secta pequeña sino que era lo que era la teosofía que en aquel momento estaba muy en boga en en el mundo de Hollywood y en ciertas clases altas y dentro de lo que es la trama o argumento del mago de Oz te comentaba que tú cuando la ves por primera vez por ejemplo que consideramos que es una película muy dirigida al público infantil cuando tú al cabo de un tiempo tienes la oportunidad de revisar la tabla de mayor te das cuenta que hay una serie de historias que tienen un mensaje que no has captado a priori la historia la historia es muy simple es una niña que cae un poco el principio es muy parecido a Alicia el país de las maravillas de Lewis Carroll una niña que va a pasar a otro plano digamos cae a otro país esto en medio de un contexto de la depresión norteamericana que era el contexto de la época y va a pasar a un mundo mágico en este mundo mágico se encuentra la bruja del norte que es la bruja mala que le indica que para volver al mundo real pero con los problemas solucionados que tenía en el mundo real tiene que hacer un trayecto aunque también enlaza con la mitología griega del trayecto para la para la perfección de uno mismo entonces indica que hay un camino de baldosas amarillas el famoso camino que mucha gente conocerá por la canción Over the Rainbow que está así a partir de la historia y que se tiene que dirigir a un país donde hay un señor que tiene todas las respuestas a sus males y que a la vez la regresará al mundo real y te explicaba que es muy curioso porque todos los personajes que es el hombre de hojaláctana el león y el espantapájaros en el fondo son arquetipos que nos están indicando algo sobre nuestro modo de ser y a la vez el camino también tiene y el trayecto que sigue la chica tiene unos aspectos secundarios que escapan a la primera misión y te comentaba como ejemplares por ejemplo cuando la chica que tú yo creo que quedaste bastante sorprendido cuando la chica sale del camino sale hacia un camino de amapolas y entonces te comentaba que deriva de la amapola y que me contestas tú el opio la heroína ¿verdad? el opio efectivamente que es en el momento en que la chica se queda dormida es decir ha salido del recto camino ha ido hacia el opio y ha quedado dormida esto al público en general y a todos se nos escapa en la primera visualización de la película y el modo como tiene despertar es con una nevada que no sería la nevada que habéis tenido estos días ahí en tus parajes ¿qué significa la nevada? una nieve colombiana ¿verdad? efectivamente la cocaína entonces esta película que acaba con que la niña finalmente a través de toda una serie de vicisitudes llega a conocer el mago de Oz que en realidad un poco enlazando con lo que comentábamos el programa anterior el mago de Oz que dirige todo el planeta resulta ser un señor que se esconde bajo una especie de escenografía es un señor bajito pequeñito pero que tiene un altavoz que amplifica todos sus sus canales de comunicación y está dominando lo que sería este país de fantasía genial eso nos lleva sí perdona sesgo dime dime no no digo llegados a ese punto la reflexión que me viene es eso nos lleva a algo paralelo que pueda haber ocurrido ya desde hace unos cuantos decenios para con como me explicabas también el otro día la intervención de la información de las fake news de ese sistema ligado a ese mago ese señor que como dices utiliza de manera escondida todos esos medios de comunicación para con desarrollo de sus vamos a decir oscuros proyectos entonces eso es un poquito paralelo a lo que ocurre hoy en la tierra verdad con los medios de comunicación para con muchos aspectos de lo humano de política de humanidad y también con ufología verdad querido sesgo estamos un poco en ese momento también para con ufología sí efectivamente además el mago de los tiene una segunda parte digamos en su explotación cinematográfica que es que se empleó para un programa que hoy en día ya todo todo el mundo cuando se han desclasificado los archivos de la CIA y el FBI que fue el programa MK Ultra era condicionar una serie de personalidades que en los años 60 estaban digamos intentando cambiar algunos paradigmas del sistema y está comprobado que tanto se utilizó como la exposición del mago de Oz a estas personalidades para modificar su comportamiento como así para algunos soldados de élite norteamericanos es decir que aquello que nos muestran por ejemplo en ufología posiblemente nos muestran la punta del iceberg nosotros podemos ver la punta del iceberg pero no estamos viendo el todo la globalidad porque también hay un interés en que todo eso no se ha captado pues sí y paralelo a eso el dominio de los medios de comunicación hoy en día ¿verdad? muy en paralelo ¿verdad? a los gobiernos a los sistemas de poder que desempeñan un poquito también hoy una labor muy importante ¿no? estamos viendo en ufología querido Xesco creo que es un poco paralelo a esto como empleados de las agencias militares y inteligencia como pueda ser el señor Elizondo tan en boga últimamente tan mediático digo yo lo primero que es el señor Elizondo es un comunicador es alguien muy muy preparado para la comunicación y es alguien que como vemos ha salido del interior vamos a decir más selecto más en en dirección de esas agencias y de esos estamentos militares y inteligencia y ahora trabajan de alguna forma paralelo desde empresas privadas empresas privadas que es la función primera y máxima que tienen como todos podemos ver es comunicar en el sentido que les interesa para trasladar lo que les interesa para confundir como les interesa para al final seguir en ese en ese lugar que están y que ahora utilizan de alguna manera esa herramienta que es la comunicación que es el miedo también y que es un poquito en esto que estamos hablando un poquito las cosas como en todo van muy en paralelo ¿verdad querido Sesco? Sí, bueno es intrínseco una de las definiciones de miedo sería que es un factor de organización social o sea a través del miedo nos educan a través del miedo hay un control social nos manipulan evidentemente entonces hay investigadores que sostienen que actualmente el principal transmisor de miedo son los medios de comunicación de masas claro no hay más que ver un telediario en España o en cualquier país del mundo supongo claro y entonces también lo que precisan es que también se necesita una población una sociedad dispuesta a una cierta credibilidad sobre los contenidos y en ese momento estamos en ese momento estamos Sí, no hay que exonerar vamos a decir a la población de la responsabilidad que tiene para comprar y seguir comprando ese discurso y bueno prestarle muchísima más atención de la que deberían si es que pretenden cambiar y evolucionar es decir es un poquito como dar de cuidar el monte al cazador ¿no? Sí lo que ocurre es más complicado porque yendo a tu pregunta de de cómo hemos evolucionado respecto a la transmisión de Orson Welles también tenemos que pensar que que se han refinado los sistemas de de condicionamiento personal ya no sólo el programa MK Ultra sino que con el tiempo con las tecnologías con la experiencia que tienen las agencias de inteligencia también con con la progresión de la psicología con todo con todo lo que lo que ha podido recibir la psicología a nivel del estudio todo este sistema se ha ido perfeccionando de manera que somos presas cada vez más fáciles para inferir ese miedo estamos viviendo por ejemplo en España una ley mordaza ¿no? efectivamente y fíjate que esa ley de mordaza ha pasado excepto capas digamos minoritarias de la población o un poco más amplias pero cuyo discurso queda muy deluido en el en el magma de noticias pasó si recuerdas si no me equivoco la ley mordaza quizás entró en el 96 y pasó si hay que decir perdón querido sesgo te interrumpo un segundo para nuestros oyentes en México y en Argentina que la ley mordaza es una nueva ley para con la información que desarrolló el partido popular cuando tenía el poder en España ¿verdad? el presidente era el señor Mariano Rajoy ¿verdad? y bueno ha sido una ley que ha llevado algunas personas a la cárcel y que ha influido muchísimo más si cabe para con la libertad el no miedo que pudieran tener que pudiéramos tener los comunicadores y las personas todos y cada uno de los ciudadanos de España ¿no? hoy en día hay que tener muchísimo cuidado de qué se dice porque bueno te puede costar un disgusto serio ¿no? bueno más que un disgusto te puede costar una multa seria o incluso penas de cárcel que eso ya es un discurso no serio sino muy muy serio no perdona te había dicho el 96 no por suerte ¿2006? sí efectivamente es el 2000 en el 2015 que además entró perfecto creo que entró bajo el nombre de ley orgánica de protección todo el tradicionado de protección de la seguridad ciudadana en teoría una ley que te ampara que impone que te ampara incluso del poder fue utilizada por el poder para restringir la libertad de expresión de los ciudadanos le dieron la vuelta como se le da la cabeza de un pulpo cuando tienes la suerte de encontrarte con uno en la playa ¿verdad? bueno no he tenido disgusto de encontrarme ningún pulpo al paso que en el cambio climático algún día nos lo encontraremos en la bañina de la calle pero sí le dieron la vuelta y ahora mismo el actual gobierno entrante aquí en Estados Unidos está intentando revocar porque además dejaba mucho margen de actuación a las fuerzas de seguridad es decir en último término esta ley mordaza era aplicable por un juez pero es que ya de inicio el agente de seguridad o el agente que tenía autoridad según competencias del estado era el que podía decidir el tipo de multa que te podían imponer joder madre mía por ejemplo por el hecho de hacer una pintada en una pared era el agente de autoridad quien te podía colocar una multa de lo que aquí serían 300 euros hasta el margen de 3000 euros o sea ahí es nada y efectivamente claro la ley mordaza que creo que tú también la sufriste de algún modo porque después de la ley mordaza ha llegado hace nada hace unos meses llegó una ley de restricción de contenidos en los medios de comunicación efectivamente le has explicado a tus oyentes que de repente desapareciera una serie de vídeos geológicos que teníais vosotros colocados en internet y desaparecieron de una noche para otra si, si hay que decir eso ya que lo mencionas gracias es verdad el canal ufologías investigadas con Santiago Carcas Cuartero investigador profesional socio en aquellos tiempos con Ángela Piñeiro investigando el caso de Nicarlo un canal de Youtube ufologías investigadas era ufología investigada aquel canal que se cerró de una noche para otra sin previo aviso sin ninguna explicación luego diciendo que afectaba derechos de autor y que en todo caso eran vídeos falsos nos cerraron un canal que teníamos en aquel momento subidos creo que eran más de 170 vídeos ufo que después en el nuevo canal ufologías investigadas Santiago y Ángela y a medida que hay también algún vídeo mío participó con ellos y son más que amigos contactados de Benicarlo pues todavía está no nos lo han vuelto a borrar por segunda vez no se lo han vuelto a borrar Santiago y Ángela está ahí con filmaciones también del 2020 en la página también de Facebook OVNI objetivo visualizar naves incógnitas que también tengo el honor de haber fundado con ellos pues sí nos ocurrió eso estamos un poco ahora tranquilos últimamente parece que no nos están borrando nada entonces tenemos que vencer ese miedo para seguir adelante ¿Sesco? ¿Para con ufología? Hombre yo creo que es evidente es evidente porque el factor esencial del miedo es que el miedo paraliza el miedo paraliza paraliza una sociedad paraliza un movimiento social paraliza la evolución humana incluso el miedo tiene también esa ambivalencia el miedo es un mecanismo de supervivencia pero a la vez si no hay un equilibrio en el miedo el miedo es paralizante claro y estamos en esa eterna un poco y lo que sucedió a vosotros también una colación que fíjate que utilizaron un poco todo el quilombo que dirían nuestros hermanos argentinos que ha sucedido aquí en Cataluña para restringir o intentar bastante escandaloso de modo que hoy dices que estos vídeos se pueden volver a recuperar sí ya están subidos otras sí sí pero de un día para otro en el BOE salió en el BOE es el boletín oficial del Estado lo que rige legalmente la sociedad española que según el contenido que se distribuía por internet pues se podía el Estado tenía la la potencial de secuestrarlo secuestrarlo como la Guardia Civil secuestraba libros en el año 70 en la editorial de mi papá Lourdes en San Sebastián sí además paralelo un poco a ese conflicto esa tensión que hay ahora Cataluña con España España con Cataluña y bueno sí son formas de actuación que vemos están muy profundamente enraizadas en la actualidad para con muchos aspectos en muchos gobiernos en muchas situaciones y es el caso que estás citando que es que también como dices por decreto ley hace un poco tiempo la Generalidad de Cataluña y todo el mundo paralelo que pueda querer expresarse pues y utilizar esos medios está sometido además de esa ley mordaza que veíamos esa nueva ley que además ha gestionado en este caso el gobierno socialista en España ¿no? No la ley mordaza No, no digo la nueva ley ahora para con internet que se ha desarrollado para con el tema de Cataluña ¿no? Y para con esa ha sido desarrollada por el gobierno socialista ¿no? en España Mientras había funciones es decir no estaba ratificado el gobierno de PSOE de Pedro Sánchez que ahora sí que es presidente en funciones en este momento ya en España desde hace muy poquitos días desde principios de año ¿verdad? Sí 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 Pero bueno de este tema nos podrían y nos pueden dar lecciones de lo que es desde Argentina desde México desde Chile desde Uruguay por ejemplo en Chile actualmente están están luchando por una constitución que aquí en Europa nos parecería ya como que nacemos con ello pues no señores por una constitución que avale un poco lo que es realmente la voluntad popular no no las las derivas psicopáticas de del régimen de los testamentos de poder ¿no? Claro ¿y cuál ha sido la represión que llevan aguantando desde hace unos meses bastantes meses ya que cuatro meses con con este conflicto evidentemente ha sido el miedo a través de algo que pues fuerte aquí los europeos estamos bastante más blindados que es el abuso de autoridad de una manera bestial y notoria sí y que además sí y perdona que te interrumpa creo que esto también es importante decirlo que además prevé por ejemplo en otros aspectos que también la gente va a entender una bajada de pensiones a los trabajadores y un aumento de pagas y de pensiones por ejemplo a las fuerzas de seguridad chilenas y a los vamos a decir militares y allegados al sistema que trata de vamos a decir como decías no desarrollar y desarrollar en todo caso ese proyecto para con la sociedad chilena en este momento no sé es como ese compromiso de de igualdad fraternidad y señor Pachi sí igualité fraternité yo me olvidé la ¿cuál la otra igualité fraternité? Liberté ¿perdona? Libertad 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 igualité fraternité tú sabes ya me olvidé por el momento pues sí eso que Francia grita al mundo bueno en este momento con Macron que no sé si exactamente refleja eso pero se apunta se apunta a la moto para para actuar también sí somos privilegiados somos privilegiados sí no todos los lugares de Europa pero desde donde estamos en este momento grabando tú y yo sí hay que tener en cuenta en este factor miedo desarrollado sobre todo además fíjate que las fechas van muy en paralelo a la a la a la ufología la ufología moderna la ufología moderna se considera que nace con el famoso avistamiento de 1947 de Kenneth Arnold un piloto civil que observó una una nave extraña a partir de la segunda guerra mundial sí un poquito antes los Foo Fighters en el 43 ¿verdad? ya se significaban ¿verdad? los pilotos aliados y nazis ¿no? no entendían entendían que era un arma decían electromagnética del enemigo ¿verdad? porque entraban por el morro de los aviones significándose simplemente en luz atravesaban el avión esto nos ha dicho mucho atravesaban al piloto y a todo su equipo y salían por la cola del avión y los dejaban temblando ¿no? entonces sí pero luego con Kenneth Arnold como dices ya empieza un poquito el relato ya importante ¿no? y luego con con otros importantes contactados y con sucesos importantes ¿no? sí perdona que te haya disculpado pero fíjate que por ejemplo Chile y en paralelo a esto se considera que cuando hubo el golpe de estado de Pinochet contra Allende se considera históricamente que es el primer lugar donde sobre la cual se basa la doctrina del shock ajá sabes que hubo el famoso libro de Naomi Kane ella sostiene que todo empezó allá o sea la doctrina del shock consiste un poco en crear un caos a nivel de inputs sobre la sociedad civil donde al final de alguna manera deriva en una sociedad indefensa que no hay tal bloqueo mental de medios que hace que el sistema de organización civil queda indefenso ante el poder y como momento histórico se sitúa el golpe de estado de Pinochet y a partir de ahí podemos ya extenderlo hacia la guerra de Irak hacia el 11S Libia a Libia o sea a lo que se han llamado las primaveras árabes incluso aquí tuvimos el 11M en Madrid todo lo que ha sido la actual crisis que estamos viviendo de la Daesh del integrismo islámico todo se basa en focalizar a la población civil en que hay un miedo sobre el cual el individuo no se debe actuar cuidado que te van a saltar ahí ya está hay un miedo sobre el cual el individuo como no tiene su parcela de poder o sea se siente indefenso ante tal magnitud se siente impotente por la demostración real de cuál es su medida enfrentado a la realidad poderosa claro y en eso un poco están luchando o en superar el miedo sino el miedo paraliza y en estos momentos yo creo que la elección que están dando países como Chile o Colombia es que hay que salir a la calle y hay que romper con ese miedo porque si no no hay evolución posible exactamente pues en eso estamos querido yo hoy en programa hemos pasado no una no un primer audio que te he mandado en el que he contactado con una pequeña comisaría y me ha atendido de una manera muy a considerar muy humana el el la gente que me ha cogido el teléfono yo te he mandado a ti en privado ese audio que has podido escuchar no lo vamos a emitir porque no quiero comprometer a este señor si vamos a emitir el audio para con la comisaría de la Archaina en Vitoria si vamos a emitir el audio de la oficina del portadeu de los Mossos de Escuada es para que la gente vea como iniciamos inicio investigación de que protocolos tienen establecido las fuerzas de seguridad en diferentes ámbitos geográficos en España es verdad que he dejado para para la próxima semana para esta semana entrar en contacto con las fuerzas de seguridad de ámbito nacional la Guardia Civil y la Policía Nacional porque de alguna manera bueno ahí influye el miedo lo mismo que me influía un poquito el miedo para con la Archaina y los Mossos de Escuadra pero vencido y sale a la luz esperemos que no tenga demasiadas consecuencias y si las tiene pues será porque así tiene que ser y afronto eso con toda mi responsabilidad soy el único responsable de la emisión de esos audios que yo he generado que yo he grabado te exonero de toda responsabilidad a ti como subdirector del programa Misterios del Alma Tierra Pachivillara asume esta responsabilidad pero digo un poquito desde ese miedo también que a la mañana después de haber generado esas llamadas para con esas comisarías y esa oficina del portaveu pues me me paralizaba para con llamar a la Guardia Civil o llamar a la Policía Nacional pero que me comprometo ante todos los oyentes a vencer ese miedo y a desarrollar también ese camino porque entiendo que es algo que a muchísimas personas les puede interesar y ser inquietud el saber qué protocolos tienen establecidos además supongo entenderán más desde un planteamiento que les hace una necesidad de comunicación que tiene para explicar esto también a nuestros oyentes de alguien que tengo pruebas es decir tengo firmaciones a disposición de cualquier fuerza de seguridad del estado militar o civil para con análisis de qué viene ocurriendo en la geografía española en concreto en Benicarlo desde el año 2017 y no uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco ni seis ni siete ni ocho ni nueve vídeos fantásticos de esos de los que con uno de ellos mira bien con el vídeo avistamiento Benicarlo Pachi Villar dos mil diecisiete que pueden ver todos nuestros oyentes en youtube avistamiento Benicarlo dos mil diecisiete Pachi Villar de paul youtube el señor Iker Jiménez hace dieciocho programas con ese vídeo solo entonces digo están a disposición de las fuerzas de seguridad de esos objetos voladores no identificados que invaden el espacio aéreo cuando menos Benicarlo yo puedo demostrarlo una y otra vez cada mes entonces es eso a mí también bueno trasladado al final desde mi humilde posición de de la realidad que puedo también trasladar a nuestros oyentes es que es verdad en ese momento también Pachi Villar de paul se acojona un poco y deja para segundas y terceras llamadas a la policía nacional y a la guardia civil pero lo haré también es un poquito eso algo tan simple como eso que no debería porque suponer ningún miedo supongo que tengo que trabajarme eso porque tengo que vencer por ejemplo ese miedo también en ecología algo tan sencillo como eso fíjate que el miedo una una de las bases es el desconocimiento yo creo en este caso no debes tener miedo porque porque si tú conoces el derecho de la información es otro tema yo creo que la la asignatura del derecho debería ser una base de derecho debería ser obligatoria a las escuelas claro tanto de derechos como de deberes de la ciudadanía en este caso el derecho de la información cuando cuando he oído los cortes también yo quizás soy más analítico que tú sí y también también he pensado en esto no vayamos a entrar en en un conflicto pero pero pensando yo estudié también en licenciado también de la comunicación y una de las asignaturas es derecho de la información tú esta grabación no está violando ningún no está cometiendo ningún delito gracias eso es como una conversación siempre y cuando tú no estés denigrando a la otra persona en este caso tú lo único que has hecho es plasmar una realidad y luego si tú no das nombres propios de la tercera persona que en este caso no se han dado no sino que es un funcionario anónimo no estás entrando en conflicto con con ningún derecho que no te ha no incluso gracias sesgo te sigo escuchando ahora te sigo escuchando súper interesados yo creo que es también momento de que tú un día o desde ya en el momento que quiseas te presentaras porque es muy largo el presentarte eres actor eres dramaturgo eres licenciado en periodismo verdad también en filosofía eres profesor eres sindicalista bueno ya nos dirás tú pero ex sindicalista bueno eso se porta la sangre quiero decir que eres un luchador un guerrero por las causas justas por eso cuidas de niños especiales pero son las mías bueno bien pero son justas eres profesor de niños además creo en situaciones especiales ¿no? sí de todo en el campo educativo he tenido un poquito de todo sí entonces digo querido Shesco quiero que los oyentes sepan ya que dices eso que en esa primera llamada que tú has podido oír que digo no vamos a pasar en programa en la que como dices tampoco cometíamos ningún delito es una llamada muy muy interesante porque la gente de la China que nos coge en primera instancia y que no va a salir digo no dice su nombre pero se le podría identificar porque es de una comisaría pequeñita y él habla un poquito de manera muy correcta pero yo no quiero generar ningún problema a nadie él nos dice sí que voy a trasladar la llamada voy a aprovechar que me da su ocasión a los oyentes en esa primera llamada que no se ha emitido que tengo guardada esa gente de la China de una comisaría muy pequeña después de yo exponerle de la misma manera que les expongo a sus dos a su compañero en la comisaría de Vitoria y a su de alguna manera bueno como compañera homóloga también con la oficina del portaveu de los Mossos de Escuadra en Cataluña no la voy a emitir pero él nos decía que a exposición un poquito de trasladarle qué tema nos interesaba y qué queríamos saber y cómo iniciar camino para tomar contacto para comunicación con alguien de la China para ver eso él nos decía que eso era un tema muy serio para con la seguridad y que eso me aconsejaba que lo hiciera de manera tranquila intentando cubrir todos los pasos y encontrar a la persona óptima dentro del cuerpo para que la persona portavoz responsable él hablaba de autoridad nos diera atención para con esas respuestas pero él citaba que por temas de seguridad prefería no seguir hablando del tema entonces bueno subía un poco la atención ha sido fantástico es una de esas llamadas que guardo como experiencia propia y camino que me ha enseñado esa alquimia que puede llegar a ser que digo no va a salir en programa entonces muchísimas gracias querido Shesco yo estoy tranquilo porque mi mayor preocupación no soy yo exactamente y lo que me pueda pasar tal pero bueno pues muy bien entonces llamaré más tranquilo a las oficinas de la guardia civil de los militares incluso y de la policía nacional gracias Shesco perdónate hay interrumpido dinos querido en el caso en el caso este tú no has en ningún momento has insultado no has denigrado no Dios me libre no no pero claro si te llamas a la policía y lo insultas es un es un es un delito claro en este caso además me ha parecido muy interesante gracias una sorpresa que me has guardado ahí gracias te agradezco gracias desde varios puntos de vista uno es no hace falta pasar por la facultad para ser periodista Maruja Torres que yo creo que es un referente del periodismo peninsular pues sí definía el periodismo como ir ver y explicar pues sí así sin más sí 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 se puede tener inspirado es muy ambiguo bueno ella lo simplificaba en eso yo creo que tú has hecho has hecho eso ¿no? ¿has llamado? sí ¿has contado? o sea desde un punto de vista objetivo lo que pasaba luego también te he comentado tiene un punto la locución humorística porque es un poco cantifras ¿no? porque parece que quiere decirte algo pero no te dice nada claro sí y si viéramos sí de ver la primera llamada sería mucho más visible eso que que estás trasladándonos ahora que tiene su toque humorístico porque sí 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 te está dando información pero sin quererte la dar o sea es te está te está haciendo una especie de circunloquio donde aparentemente no te está explicando nada pero te está explicando muchas cosas y más más que esa sería la tercera parte yo siempre te he dicho que a veces respecto al genémono ufológico soy escéptico pero es que esa llamada para cualquier escéptico es muy contundente claro porque además es una realidad que si ves la portaveu no la portaveu la secretaria la encargada en este momento del teléfono de la oficina del portaveu e incluso el el policía China que nos atiende en la comisaría de Vitoria entienden es una conversación perfectamente normal podía ser cotidiana prácticamente algo que además entienden desde el momento uno no es destruible porque es satisfacer como dices el derecho a la información de la población de miles de nuestros oyentes tanto en España como en México en Argentina en el mundo sabes que hoy en día nos escuchan unos pocos en Filipinas otros pocos por todo el mundo entonces está muchísimo más asumido yo puedo trasladar un día un poquito más ampliar como ha sido la amplia conversación con el primer agente de la China esa comisaría que digo no va a salir a público en ese sentido y además creo que en la medida que como digo y puedo demostrar en privado también que no será público él hace colación a la seguridad para plantearme que trate de por seguridad establecer el recorrido para con contacto para con las personas es decir le da le da una importancia al tema que es la que tiene y no es la que nos pretenden hacer ver por ejemplo ni la que ni la que parece ser produce en los comunicadores UFO españoles de radio y televisión ya estoy otra vez con ellos ya está el Pachi tocando las narices pero quiero decir esos dos que salen en público actores relacionados con eso y ese tercero que no es a la colación de tres llamadas los tres entran en una conversación vamos a decir de nada escéptico de algo muy normal y muy incluso alejada de lo que la mayoría de los comunicadores UFOs en España profesionales y semiprofesionales tienen cuando se produce una conversación con ellos cuando no están callados no no a mí me ha sorprendido un poco porque porque claro a ver si si el fenómeno no está contemplado lo que se deriva de esa conversación de algún modo es que ahí hay alguna información confidencial que está oculta si mira hay otra cosa se me había venido otra vez ahora a la cabeza esta llamada esta mañana yo no he hecho tres llamadas como digo y saco dos y una me la guardo ahora que recuerdo he hablado con una comisaría de Mossos de Escuadra de un pueblo muy pequeñito del sur de Cataluña puedo decir hasta ahí he estado hablando creo que más de 18 minutos con el señor le he llegado que era un agente de de la de los Mossos de Escuadra en ese pueblo pequeñito del sur de Cataluña como digo y le he dicho porque se ha prestado a conversación también él me ha pedido que no fuera emitida por eso ni lo he citado ahora pero también ha habido esa conversación larga en la que querido Sesco y estimados oyentes le he llegado a afirmar a trasladar mi convicción de cómo siendo él de un pueblecito del sur de Cataluña muy cercano a uno de los puertos pesqueros más importantes que hay en el Mediterráneo y en todo caso en Cataluña y en toda esta zona de Levante que es San Carlos de la Rápida no San Carles no es la comisaría de ese pueblito con la que ha hablado sino que ha hablado con otra lógicamente pero digo que le he dicho como yo sabía estaba seguro y que además sabía porque un colaborador de una televisión importante de Cataluña con un comunicador importante de Cataluña que no vamos a decir ahora quién es que ha sido entre otras cosas director de cine sigue siendo vamos a dejarlo ahí sí ya sé ya sé que sabes quién es pues además también ligado a otro programa de sí ayer el año chino sí el color de la suerte chino para dar pistas el rojo este señor digamos que tiene una querencia a vestirse de este color sí bueno pero volviendo el colaborador de ese señor con el que he tenido mucha relación en mi whatsapp privado también ahora ya no tampoco que ha estado en mi programa también que me ha citado para con su programa de radio y luego ha habido una llamada para una segunda y bueno al final no se ha completado ese señor digo que ahora no está en mi whatsapp que es colaborador de ese señor que le gusta vestir de rojo en televisión todos mis respetos para él un grandísimo profesional los dos independientemente de que estén en mi whatsapp o no estén en mi whatsapp ya en mi messenger o no estén en mi messenger los dos pues digo ese colaborador que también está ligado a una televisión española de las cuatro más importantes que también hace un programa de un señor que hemos nombrado ahora a principio de programa le he dicho a ese agente de policía que sabe de los mosques yo tenía absoluta seguridad de que todos y cada uno de los capitanes de barco de ese puerto pesquero y todos los marineros saben que hay en el mar a unas muy poquitas millas a las noches que es cuando suelen faenar ven ocurren cosas que son paralelas todas a ufología y entonces cuando le he dicho a eso a ese señor pues sabes lo que me ha contestado no silencio no ha dicho ni mu el silencio es eso claro es una respuesta claro ni mu no ha dicho ni mu entonces ese señor de esa cuarta llamada que no vamos a sacar tampoco porque también es un señor que aprecio como persona que entiendo que no tiene que salir en programa por ser una llamada muy pequeña de un puesto muy pequeño y que podría comprometerle esa llamada tampoco sale pero la describo la relato y la guardo y de hecho la tienes no tú no la tienes pero la tengo yo no sé si la he borrado o no bueno en todo caso en algún sitio estará sino quiero decir que sí sí así de fantástica ha sido la reacción de este señor que algo debe de saber de lo que ocurre en esa cercana área geográfica ese importantísimo puerto pesquero que digo voy a intentar esto será más fácil también voy a intentar un día irme al puerto a San Carlos de la Rápida y intentaré de hablar a Antutón que vulgui y hablar a mí de que 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 pueden hablar de lo que de lo que de lo que acontece de lo que sucede ahí en ese mar balear que que están todos de allí los que más de primera mano son los propios pescadores del puerto sí son los pescadores del puerto son los exactamente los pescadores profesionales y será ahí haremos un programa me desplazaré ahora cuando pueda cuando tenga un un día me acercaré a San Carlos de la Rápida e intentaré intentaré generar ese programa también sí genial sesgo bueno nos estamos acercando a la hora de programa contigo sesgo hemos tenido un pequeño intervención no sé si quieres hacerlo un poquito más largo supongo que tienes alguna cosita más importante que decir pero si no lo aparcamos si no es la próxima semana en 15 días otra vez retomamos un poquito acabamos de de desarrollar esto alguna cosita más importante paralela que quieras comentarnos querido sesgo no como como conclusión un poco sería eso a ver oyentes conjanse el miedo con precaución es decir evidentemente que sirva lo que no hay que hacer es descerebrado pero hay que intentar superar los miedos porque los miedos también está comprobado que afectan al sistema inmunitario entonces ya no vamos a lo individual a mi sistema inmunitario individual sino a lo colectivo si la basamos en 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 el protagonismo de algún modo del miedo vamos a crear y ya estamos creando una sociedad enferma y yo creo que la naturaleza humana y la naturaleza en general no puede no puede permitirse eso ¿verdad? claro porque sería el fin de eso puede ser el fin puede ser el fin entonces de alguna manera cada uno se tiene que empoderar de su propio miedo evidentemente lo que digo uno no puede ser tampoco un inconsciente pero si intentar hacer un trabajo sobre los propios miedos y pensar que los propios miedos están condicionando la sociedad la futura y presente la cual está viviendo y estamos condicionando desde nuestro miedo además no a solo nosotros mismos pero a nuestros hijos que es lo peor que podemos hacer que eso ya es una responsabilidad que tenemos ya para con otros ya ¿no? con el futuro cuando digo futuro son los hijos es el legado que vamos a dejar aquí y si ya venimos de una base de sociedades donde hemos conseguido superar los miedos medievales que podemos ver reflejados en cualquier tipo de arte de museo de origen monoteísta o demos superemos otros miedos subamos un escalón no nos quedemos donde estamos porque evidentemente el poder lo que va a intentar es dominarte es decir que la conclusión es que el miedo no te domine a ti sino que tú domines tu miedo genial ahí está la clave gracias querido Shesco mira vamos a hacer una cosa si me haces el favor antes de despedirte me vas a permitir que les traslade a todos nuestros oyentes un tema importante para un próximo programa que es gracias Shesco por escucharme unos minutitos más antes de despedirte que es que quiero adelantar a todos nuestros oyentes que hoy a la tarde he tenido confirmación de Abel Pérez Rojas también conocido de nuestros oyentes es verdad en México desde luego líder de sabersinfin.com bueno Abel Pérez Rojas me ha confirmado como mañana lunes a las 20-30 horas México es decir muy tarde aquí en España será las 4-4 y media de la mañana voy a intervenir en su programa un programa que él tiene semanal en sabersinfin.com se suele acompañar de Nico catedrático el monje hereje que también tiene programa Dani Dharma que también ha estado en programa Mireia una doctora también escritores todos profesores poetas gente intelectual que tengo el privilegio de ser compañero tenemos el privilegio querido Shesco tú también de ser compañero de ellos en Sabersinfin entonces hoy Abel Pérez Rojas me ha confirmado esta tarde como efectivamente como yo le había planteado estos días atrás ya llevábamos un par de semanas planteándole programas pero yo la semana pasada a esas horas no pude atenderle para con programa que se desarrolló ya avanzaron como íbamos a generar este programa que como digo a todos nuestros oyentes en México y en Argentina especialmente en México vamos a desarrollar con Abel para con nuevos enfoques de ufología que yo quiero hacer una petición a los oyentes en la medida que les pueda interesar que asistan ese programa que trataremos de también subirlo al canal de YouTube del Ministerio y Cospiración de Jordi ahí en Barcelona que también será programa de Misterios de la Alma Tierra pediré a Abel permiso para que su programa sea también un programa de Misterios de la Alma Tierra entonces en ese programa nuevos enfoques de la ufología que creo que es un poquito también en lo que estamos ¿verdad? como te digo planteamiento de temas que yo le venía haciendo a Abel estos últimos días entonces quiero trasladar a nuestros oyentes como un nuevo enfoque para con la ufología podría ser y venciendo el miedo yo creo que tengo la obligación de trasladar vamos a decir ciertos conocimientos capacidades de visión que tengo por estar viviendo desde el 2017 en persona estos contactos con naves y con seres extraterrestres que de maneras muy sutiles intervienen en todo este proyecto fantástico astral paralelo a lo divino paralelo a esa amplitud que digo somos tenemos el humano para con lo que trasciende a lo orgánico a lo físico en este plano entonces en ese programa y digo ahora venciendo miedos también le comentaba yo a Abel que si le podía parecer interesante generar un programa desde el planteamiento de que desde el título ETS hoy en España contrato indefinido y café a inicio de ese título quisiera quisiera tener la oportunidad de trasladar a sus oyentes en su programa como ahora me ha confirmado y se va a dar mañana si todo parece que nos confluya ello entonces ese título de como digo ETS hoy en España como digo contrato indefinido como digo café quiero que los oyentes sepan que yo estoy empeñado en hacerles ver porque como digo me siento obligado siento que me ha tocado desarrollar este papel aquí en la tierra no por exactamente exclusivamente elección mía ha habido un contacto de esos seres desde ese otro plano plasmándose en físico de maneras que puedo demostrar ahí hago otra vez a la gente alusión a esa prueba que pueden ver de avistamiento Benicarlo 2017 Pachi Villar de Paul en Youtube digo empeñado en esto de que la gente entienda que lo ET lo extraterrestre la ufología los ovnis trascienden lo vamos a decir físico que es lo único que contemplan la mayoría por ejemplo de los comunicadores que se interesan por el fenómeno ovni no como digo un grupo muy reducido de científicos en cosmología que puedan saber mucho de ciencia que miran a través de telescopios que no miran el cielo en su vida optando entonces por ello por mirarlo solo atrás de telescopios que tienen un grupo muy reducido de personas con las que hablan y que bueno alguna vez si hablan de ufología lo hablan desde un punto de vista que no tienen ningún conocimiento y en todo caso siempre desde un planteamiento una abstracción para con lo físico entonces yo digo que siendo importante que la gente entienda que lo ufo va ligado a esa medida que trasciende a eso que es mucho más amplia que lo físico digo y gracias Shesco por tu paciencia son minutos más para trasladar a los oyentes y yo quería que tú estuvieras aquí por si quieres hacer alguna reflexión al final no hace falta que la hagas en todo caso para despedirnos pero digo este soy en España es decir cómo actúa lo astral en un momento dado hoy en España para con por ejemplo las cosas que siguen a eso que ahora voy a desarrollar que son contrato indefinido algo muy raro en España hoy y café entonces es que yo estoy viviendo esta experiencia con mi mujer desde el año 2017 en familia entonces tú sabes que nosotros después de haber vivido en Benicarlo durante unos cuantos años porque el primer objetivo que teníamos era que nuestros hijos nacieran y vivieran en la playa sus primeros años de vida hemos vivido eso y ya cuando los niños han tenido que ser escolarizados teníamos como objetivo primero el que los niños fueran a vivir a un pueblo muy muy pequeño con nosotros para tener una escuela muy pequeña para empezar sus primeros años de escuela con unos profesores que se pudieran dedicar a un grupo muy pequeño de niños y viviendo con amiguitos en un pueblo y con todo lo que eso conlleva entendíamos interesante bueno conseguimos eso nos vinimos a vivir a X kilómetros de Benicarlo tantos como 70 hacia la montaña entonces es una zona despoblada de España es una zona en la que la gente se va se va a vivir a las capitales ¿verdad? porque es donde está el trabajo y aquí pues es muy difícil encontrar trabajo es muy difícil encontrar trabajo no te digo nada lo que es generar tener la capacidad o tener la suerte o tener lo que vamos a ver ahora que digo yo que también intervienen en los ETs que es de tener un contrato indefinido en esa zona geográfica bueno fantásticamente mi mujer después de haber trabajado cinco días en un negocio con contratos de un día pues al quinto día por después de ya el primer día haber mi mujer servido café a una serie de clientes y estos a raíz y a partir de ese momento reclamar que querían exclusivamente que les hiciera el café mi mujer pues que en esta España hoy después de cinco días de trabajo con contratos de un día de trabajo sucesivos le han planteado ya le han firmado ya lleva días ya en ello un contrato indefinido contrato que bueno pues es algo para nosotros en este paso que estábamos dando importante entonces digo café y voy a poder desarrollar el día cinco programa de esto con Tomás Klaus también en su canal de YouTube también con Juan de Dios Carras Cosa compañero en Radio Hard Argentina a tu lado siempre también en programa de Juan de Dios porque también quiero que participe Juan de Dios y él trasladaba a esto ampliar un poquito la explicación está demostrado ya por algún científico que una persona vamos a decir la energía que irradia acaba afectando por ejemplo a una cantidad X de agua que pueda tener cerca de ella es decir yo puedo acercarme a una botella de agua mineral y puede acercarse otra persona y algunas o todas o cada una de las personas tenemos unas energías que afectan al final a la calidad vamos a decir en ámbito general de ese agua claro el agua se utiliza para hacer café y todo va relacionado es decir siempre hay un libre albedrío siempre hay una sintonía siempre hay una coparticipación siempre hay un un llegar a eso con un esfuerzo pero digo también acompañado acompañada desde una tecnología desde una realidad que se plasma al final que es que una persona como mi mujer contactada de mucho grado con un objetivo que hasta ahora ha sido cuidar a sus niños de una manera muy especial el pequeñito tiene tres años y medio todavía ahora cuando hemos considerado que eran necesarios y interesantes que trabajáramos los dos pues está en ese camino y ese programa desde un poquito ampliar la visión de porque claro todos entendemos y conocemos el caso de por ejemplo pues un matemático Ramanujem que vía telepática siendo niño se sienta en el templo en la India y empieza a escribir fórmulas matemáticas bueno hoy en día siguen siendo utilizadas en cantidad de aplicaciones para con un montón de aspectos de la ciencia es decir es decir vamos a tratar de entender con estas exposiciones que puedan parecer tan fantásticas tan paralelas a mi librito que ya no está en el mercado de Pachidillar y que bueno pues yo digo hay una hay una cooperación hay una capacidad de también los ETs para generar que esa persona que están acompañando en este caso mi mujer ocurra a través de por ejemplo el café algo en las personas que tampoco es demasiado explicable porque claro la cafetera en ese restaurante lleva trabajando muchos años es una cafetera italiana como la mayoría de las cafeteras en España atendidas por grandísimos profesionales que si algo aprenden es a utilizarla y ponen todo el cariño en servir a sus clientes y que claro se quedan a cuadros cuando de repente llega a una persona nueva empieza a trabajar todo el mundo empieza a pedir sus cafés el quinto día contrato indefinido ETs hoy en España contrato indefinido y café yo quiero ampliar la visión de ufología y me atrevo a decir esto querido Siesco eso es lo que quería decir a todos los oyentes a ti no sé qué reflexión te merece pero yo me quito el miedo y lo suelto no hombre me parece un título muy interesante y va un poco en unión con lo que sería también el orden cosmológico es que somos de traducción de traducción judio-cristiana ya desde el Talmud las instrucciones o enseñanzas hebreas entonces me parece muy interesante simplemente dile a tus oyentes dónde y cuándo te pueden sintonizar si bueno nos pueden sintonizar en sabersinfin.com pasamos una vez a la semana esto es en México en esa fantástica plataforma grandísimos profesionales haciendo un montón de programas todos liderados por Abel por Abel Pérez Rojas desde su posición sabéis que Abel es un escritor un poeta muy importante premio Chamán 2014 de comunicación y oratoria en España y bueno articulista en muchísimos diarios del mundo impresos y digitales bueno desde esa que digo escuela que es sabersinfin.com eso que está ocurriendo en México que como en programa anterior decíamos están para darnos lecciones yo he tildado de avatares a todo ese grupo de personas que luego en México se han encontrado todas y que todas están desarrollando programas fantásticos sean el doctor Fernando Acosta el doctor David Flores el doctor Octavio Flores la doctora Mireia el monje hereje que tiene un nombre en en chino que no no en tibetano que no no me atrevo a decir es decir con con todos esos programas es algo muy bonito que está ocurriendo en México que es muy amplio el aspecto de los temas y programas que se tocan que tenemos el honor de desde hace ya un tiempo casi más de seis meses emitimos nuestro programa por allí siempre todas las semanas entonces en sabersinfin.com en México en Radio Heart aturado siempre en Argentina también creo poniendo Radio Heart Radio Heart punto ar o bueno en mi Facebook y tal están los enlaces la gente tal lo conoce y es fácil hoy acceder además luego siempre en Youtube en el canal Misterio y Conspiración de Jordi pues pueden ir escuchando todos nuestros programas y bueno gracias querido Xesco una vez más nos estamos alargando es un placer estar contigo muchísimas gracias Xesco gracias por por todo tu trabajo de esta semana dedicado a a este programa y el anterior al programa anterior y en todos los anteriores para análisis y y con y ver conmigo y bueno si te parece no lo hacemos hoy más largo te despides de todos nuestros oyentes y y lo dejamos aquí por esta semana y volvemos enseguida Xesco ¿te parece? De acuerdo perfecto pues muchas gracias a su pena en sus temores trabaja en sus miedos y nos oiremos pronto prontito y un placer otra vez colaborar contigo Pache y seguimos gracias Xesco un auténtico honor pues estimados estimadas oyentes de Misterios del Alma Tierra no hacemos más largo este programa se nos va el tiempo hablando con Xesco el tiempo se queda corto siempre entonces un enorme placer muchísimas gracias a todas a todos vosotros en Argentina en México un beso enorme la semana que viene Misterios del Alma Tierra con Pache Villar de Paul con Sesc Izquierdo con todos nuestros invitados mañana con Abel Pérez Rojas en SaberSinFin.com un beso enorme a todos muy buenas noches buena noche buena noche un beso enorme un beso enorme una abraçada un beso enorme chao adiós adiós los que trabajan tienen miedo tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados la democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir los civiles tienen miedo a los militares los militares tienen miedo a la falta de armas las armas tienen miedo a la falta de guerras es el tiempo del miedo miedo a la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo miedo a los ladrones miedo a la policía miedo a la puerta sin cerradura al tiempo sin relojes a niños sin televisión miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar miedo a la multitud miedo a la soledad miedo a lo que fue y a lo que no puede ser miedo de morir miedo de vivir el miedo global Eduardo Galeano Hola, estamos en señal internacional de saber-sin-film.com ¡Gracias! 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 Gracias.